Ahí está, salimos Grabación en vivo DJ Borques Y DJ Michael DJ Borques Ahí está Salimos Salimos la batallita ahí Un tema cada uno Ahí está Ahí está Grabación en vivo DJ Borques Y DJ Michael Para vos Sale para que bailes Inocente Me has contado Tu manera de sufrir Y no sabes Que conozco Como te gusta vivir Que no vuelves Por las noches Que no llegas a dormir Y no sabes Que conozco Como te gusta vivir Y una noche Solo aparecerás En otro lado De esa puerta Queriendo superar Ahí está Para Ricardo Burgos Es una grabación en vivo Solamente Para Neymar Ahí está Para vos Esa noche Esa noche En la que tú Volverás Seré más fuerte Pensando en por qué No puedo amarte Ni quererte Teniéndote a mi lado Solo voy a sufrir De esa hoha Ay, ay, ay ¡Ahí estamos! ¡Sale! ¿Cómo quieres tú que te quiera cariñito? Si de tu amor no me da ni un poquito Cuando yo te miro te hace la disimulada De mi amor, tú no quieres nada Sigue, para vos ¿Cómo quieres tú que te quiera cariñito? Si de tu amor no me da ni un poquito Cuando yo te miro te hace la disimulada De mi amor, tú no quieres nada No llueve Cuando me acuerdo que no me quieres Levanto mi copa y digo salud Quiero embriagarme para olvidar Que en mi vida existe tú Cuando me acuerdo que no me quieres Levanto mi copa y digo salud Quiero embriagarme para olvidar Que en mi vida existe tú Vienes a decirme que no quieres estar conmigo Ahí está, DJ Borques Con mi sentimiento Basta de jugar con mi corazón Basta de jugar con mi corazón Basta de jugar con mi corazón Salimos ¡Te saludo, Perú! ¡Arriba! DJ Michael ¡Ja! Y DJ Borges ¡Sale vivo, ay! Después de tanto tiempo así la volví a ver y estaba tan linda Como un sueño imposible, como una estrella lejana Así como el vuelo libre de una gaviota en la playa Yo que creí que ya la había olvidado, yo que creí que ya no me importaba Yo que pensé que ya estaba curado de aquella pasión que me atormentaba Y era mentira que no la amaba Al ver sus ojos me perdían su encanto Y sentí que mis fuerzas me abandonaban Y era mentira que yo me engañaba No la había visto sentir su presencia Todavía siento que late en mi sangre Aquel veneno que bebía en sus labios Aquel veneno que hoy quiere matarme Sé que no voy a olvidarte corazón Porque te llevo muy dentro Como un tatuaje del alma Hoy vives prendida en mi pecho Como un tatuaje del alma Hoy vives prendida en mi pecho Ahí sale la mejor música DJ Borges Están en vivo Con el ritmo de esta bomba Como mueves las cadenas El de mini desespera Junto a ti quiere bailar Te mueves suavecito En mi negra como quemas Un saludo Para todo el Fernet Group Cada vez te mueves más La primera grabación en vivo La primera grabación en vivo que hacemos aquí En la casa de DJ Michael Lama de Tafí Qué más Con tu pasito me quemas Qué más Con tus ojitos me quemas Qué más Con tu boquita me quemas Qué más Al bailar Qué más Con tu pasito me quemas Qué más Con tus ojitos me quemas Qué más Con tu boquita me quemas Qué más Baila, baila, mueve tu cintura Haciendo palma, ganando esta cumbia Quiero que esta noche bailemos esta cumbia Mover, mover y mover el pasito al derecho y al revés Mueve tu cintura, no la dejes de mover Baila este ritmo que te hace estremecer Esta noche es nuestra para bailar este ritmo sabrosón Cantaremos juntos hasta que amanezca, sí señor Esta es mi cumbia, la que hoy yo les canto con amor Este es el momento de gozar este ritmo final Quiero que esta noche bailemos esta cumbia Mover, mover y mover el pasito al derecho y al revés Mueve tu cintura, no la dejes de mover Baila este ritmo que te hace estremecer El sol ha salido ya, es un nuevo amanecer Pero conmigo no estás, como estuviste ayer Me dijiste, dijiste que te reconozco Tu amor es una trampa, una trampa maldita Una trampa que poco a poco acaba con mi vida Tu amor es una trampa, una trampa maldita Una trampa que está acabando con mi corazón Son los mil, ¿no? Ahí está, DJ Michael y DJ Borges Salen vivo Una mezcla Usted invita a cada uno para vos Todos ya no son los mismos Tu boca ya no besa igual Y solo fuiste un abismo Que me hace tanto mal Cuando bailas no me abrazas Y solo sabes decir no A todo lo que te propongo A todo lo que digo yo Tú me vas a dejar Yo te seguiré queriendo Y no quiero llorar Aunque mucho estoy sufriendo Y quisiera creer Y olvidar Para ahogar mi dolor Ahí está DJ Borges Sigue Un saludo a todos los muchachos Del Furnet Group Por favor no bajes la mirada Ahí estamos Sale Te quiero decir que ya no sabe nada Para vos, traidor Yo tan segura Confié tanto tiempo en tu fidelidad Mira en tu camisa Una mancha de lápiz labial Deja esa aventura Deja esa mujer Que no sabe besar Pues en la camisa Los besos no se te vendan Amor, por favor Si la ves, dile que Los besos no se dan En la camisa Ahí no, mi amor No se me sabe dar Está de perdón No, pero escucha Levanta la mirada Los besos no se dan En la camisa No, no Si yo te beso Te beso en la boca Eso es lo que me toca Ahí estamos Sigue Ahora que yo tengo tu cariño Me siento contento Siento que te quiero demasiado Tú me vuelves loco Siento que te quiero cada día Más te estoy queriendo Creo que al tenerte en mi brazo Todo es más hermoso Esa guitarra Deja y Borges Esa guitarra, papá Sí Ahí está Ahora que yo tengo tu cariño Me siento contento Estoy contento, mi amor Siento que te quiero demasiado Tú me vuelves loco Loquito, loquito por ti Siento que te quiero cada día Más te estoy queriendo Creo que al tenerte en mi brazo Todo es más hermoso Te quiero demasiado Tú eres para mí Estoy enamorado Me enamoré de ti Te quiero demasiado Tú eres para mí Estoy enamorado Me enamoré de ti Eso, DJ Borges Mezclando en vivo Eso Yo quisiera salvar este amor Esta distancia La mismo fatal Que nos divide a los dos Y embragarme Con todita La fragacha Que hay en tu mujer Salvemos nuestro amor Te lo pido Por favor Yo quisiera Salvar este amor Esta distancia La misma fatal Que nos divide a los dos Y embragarme Con todita La fragacha Que hay en tu mujer Salvemos nuestro amor Te lo pido Por favor Yo quisiera ser como el mar Y que tú en mi sola te vinieras a bañar Para poderte retener hasta el fin Y yo quisiera ser como el mar Y que tú en mi sola te vinieras a bañar Para poderte retener hasta el fin Mi amor Mi amor Cuando solo estoy Hoy no paro de pensar No paro de pensar En tus ojos En tus mirar En tus formas En tu caminar Cuando solo estoy Quisiera que conmigo estés Para decirte todo lo que te quiero Pero esto es solo mi fantasía Mi fantasía es tenerte Mi fantasía es besarte Mi fantasía es amarte Cada día más y más Mi fantasía es tenerte Mi fantasía es besarte Mi fantasía es amarte Cada día más y más, más y más Eso, DJ Borges Alta mezcla ahí Sigue Es una mini batalla Eso Eso Ahí estamos Y hace el pasito del maestro y todos los deberes Y ya A mí me llaman el sol y son Porque ando solo sin un amor Nadie sabe mi triste pena Nadie sabe de mi dolor Noches y días paso vagando Vivo buscando a que creer Que yo la tuve en tus manos Y se me fue Grabación en vivo La festichola en vivo Esta es la festichola número uno Fetichola DJ Borges Y DJ Michael Nadie sabe de mi dolor De mi tristeza Solo sabe Dios Porque llora mi corazón Porque solitario vivo yo Nadie sabe Nadie sabe Que una mujer Me abandonó Nadie sabe Nadie sabe Que joven También le aparte Que una mujer Que no Nadie sabe Que no Que no Nadie sabe Nadie sabe Que no 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 Mezclad en vivo Mezclad en vivo No empieces a provocarme No me vas a engañar con Marciel No te quites el vestido Que tu juego no sirve esta vez No quiero que me toques Como seguro lo hiciste con él No quiero que me beses Márchate mujer infiel Por tu culpa he sufrido Cuantas noches lloré por ti Cuanto amor en ti se ha ido Y hoy todo llega a su fin No quiero que me toques Como seguro lo hiciste con él No quiero que me beses Márchate mujer infiel No me vuelvo a enamorar No me quiero enamorar No quiero sufrir por amor No me vuelvo a enamorar No quiero sufrir por amor No quiero sufrir por amor Ahí sigue, mezclando DJ Michael y DJ Borges Come tu cintura, come tu boca y la besé Sigue No decías nada, come tu cuerpo y calme tu sed ¿Es una grabación en vivo? Solo esa noche, después más nunca la volví a ver Es una mini batalla Como un loco, pensando en ella volverla a ver Una aventura, mi amor, una aventura Tan solo eso, simplemente una aventura Una aventura, mi amor, una aventura Tan solo eso, simplemente una aventura Ahí está Sigue bailando Moveste mi amor Eso Mi amor Daría por ti, mi vida No supiste valorar El amor que te he entregado ¿Y por qué? Y te pides volver ¿Con quién contigo has jugado? ¡Dice! Falsas promesas Tu cariño, mi dolor Falsas promesas Me dejaste sin amor Falsas promesas Tu cariño, mi dolor Falsas promesas Falsas promesas Aquí fui yo el perdedor ¡Falsas promesas! Para el DJ Ricardo Burgos Un saludo en vivo para ustedes Ricardo Para el DJ Bruno Qué triste aquel final que le diste a nuestro amor Pues me sentí morir con tu fría decisión Con el alma te rogaba, te pedía por favor Pero tú no me escuchabas y mandaste nuestro amor Y hoy quieres volver, no sé para qué Ya no quiero tu amor, no te puedo querer Y hoy quieres volver, no sé para qué Ya no quiero tu amor No te puedo querer Tengo tantas alegrías en mi vida Tengo tristezas que dejar sus heridas Pero fue también cuando yo te conocí Yo te juro que nunca había sentido así Te lo he hecho tantas veces en la vida Mi amor es que pasar como brisa Mi primera vez hice el amor cuando estuve contigo Solo hice el amor contigo, mi amor, contigo Cuando llora el corazón Cuando llora el corazón No te puede darse cuenta Y cuando llora el corazón Cuando llora el corazón Nadie puede darse cuenta ¡Ahí está! DJ Michael y DJ Borges Ya te dije que no quiero estar contigo Y te dije que la noche es mi destino Siempre sales con que quieres caminar bajo el sol Déjate de joder, tomatela de acá Ya te dije que no quiero estar contigo Y te dije que la noche es mi destino Siempre sales con que quieres caminar bajo el sol Déjate de joder, tomatela de acá Vete, no te quiero más Aburrida eres por demás Vete, no te quiero más Que la noche empieza, vete ya de acá Vete, no te quiero más Aburrida eres por demás Vete, no te quiero más Que la noche empieza, vete ya de acá Y otra vez amor A fuerza Eso, DJ Borges Ah, sí, 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 sí Watch it Eres la nena más chiquita La cara más bonita de toda la ciudad Todos los hombres te persiguen Los chicos te sonríen cuando te ven pasar Con tu corazón demoniado Paso crecheando, camina sin mirar A esos chicos que te miran A esos que suspiran cuando te ven pasar Cara bonita, tú eres mi amor Cara bonita, mi corazón Cara bonita, tú eres mi amor Cara bonita, mi corazón Cara bonita, tú eres mi amor Cara bonita, mi corazón Cara bonita, tú eres mi amor Cara bonita, mi corazón ¿Y cómo se va a ir a un perrito? ¡Ay, ay, ay! ¡Vamos a! ¡Así, como! ¡Vintajos! ¡Con más sabor! ¡Ahí está, mi amor! ¡Ahí que empiezo! ¿Qué ha sido? ¡Un fracaso, mi vida! ¡Déjame! ¡Traidora! ¡Así que! ¡Ahí está! ¡Sistique! ¡Yo soñaba amarte, querida! ¡Todo! ¡Y qué! ¡Si era lo que yo más quería! ¡Sigue! ¡Por qué razón! ¡Por qué razón, mi vida! ¡Por qué! ¡Amor!